Hoy soy víctima del acoso, de la difamación, de la injusticia de algunos medios, manipulando la información, primero la encuesta, luego los policías, después los periodicazos y últimamente hasta narcotraficantes resulten. Yo no compro conciencias, no compro medios, me retiro de este lugar en un acto de congruencia, pues no se puede estar con un medio que confunde la libertad con la irresponsabilidad de expresión. Para Mara Ome no se necesita golpear a nadie, amigos. Muchas gracias. ¡Gracias!